Muchas gracias en particular a la Escuela de Filosofía y a la AGEA, a la Asociación de Grupos de Estudio de la Actualidad. He elegido el título de una manera un poco sugerente, pero también en homenaje al propio Heidegger, puesto que es el título de unas lecciones que impartió en 1952, que significa pensar. Me parecía la mejor manera de presentarles a un filósofo que marcó la historia del siglo XX, al menos la historia intelectual del siglo XX, como pocos otros lo han llegado a hacer. Y dentro de todos los temas o los conceptos, las ideas que podría haber elegido, pensar me parece la más ajustada, en gran medida porque Heidegger consideraba que él no hacía más que eso, es decir, él era un pensador, se dedicaba al oficio del pensar. Aquí en la imagen que pueden ver es una imagen de la selva negra, de la cabaña de Heidegger, de Todtnauberg, donde casi legendariamente Heidegger escribió la mayor parte de sus escritos, incluido su obra maestra, o la que es considerada general, su obra maestra, Ser y Tiempo. Por lo general, Heidegger no era muy dado a hablar de la vida de los filósofos, y mucho menos de la suya, pero no le voy a hacer caso en esto, y me parece de rigor presentarles algo sobre este personaje tan llamativo. Lo primero que puedo decir es que él rechazaba esta tendencia biográfica, y son famosas sus clases sobre Aristóteles, que las empezaba siempre por... Sobre Aristóteles tenemos que saber que nació, vivió y murió, y después empezaba a leer la metafísica. Pues bien, Heidegger también nació, vivió y murió, pero voy a dar algunos detalles para que entendamos mejor cómo vivió y cómo pensó. A finales del siglo XIX, Heidegger nace en la pequeña ciudad de Meschir, en 1889, hijo del sacristán y tonelero del pueblo. Vive en un ambiente modesto, en la zona católica de Baden-Württemberg, y recordará toda su vida, con mucho cariño, los juegos en la plaza del pueblo, el sonido de las campanas de la iglesia, que considerará a su manera, le marcaron profundamente en sus caminos del pensar. Poco después, ya habiendo pasado el bachillerato de la B2 alemán, realizará estudios de teología y de filosofía en Friburgo, primero de teología, y tras una crisis de fe, se va alejando poco a poco de la teología y decantándose por la filosofía. Se doctorará en 1913, con una tesis sobre la lógica y la psicología. En esa época, la distensión disciplinar, que ahora ya conocemos, se estaba fraguando, por tanto, no era tan raro que un filósofo se dedicara a esos problemas más psicológicos. Pero, además de esa tesis, dos años después, se habilitará como docente. Saben que en Alemania, después de la tesis, hay que habilitarse para poder ser profesor. Y lo hará con una tesis sobre filosofía medieval, más concretamente sobre la teoría de la significación en Duns Escoto. Esto, hoy en día, nos hace reír a los heideggerianos, porque poco después de su tesis se demostrará que los textos que había analizado no eran de Duns Escoto, sino que eran de un alumno suyo. Pero se queda un poco en el baúl de los recuerdos históricos y académicos, y no le impidió seguir su meteórica carrera universitaria. Empieza a dar clase en 1919, es considerado inhábil para el servicio militar, y aunque hará algunas tareas de reconocimiento, por lo general se quedará en casa trabajando en su filosofía. Y en 1919, como decía, empezará a dar clase a los soldados que vuelven del frente. Trabaja como discípulo, más o menos asistente, de Edmund Husserl, que, para los que no lo conozcan, también es una de las grandísimas figuras filosóficas del siglo XX, y más concretamente el fundador de la fenomenología, una forma de trabajar con los conceptos filosóficos que llega hasta hoy en día. Pues bien, Heidegger, ya muy joven, es reconocido como un profesor sin igual. Sus clases atraen cada vez más y más gente, y son famosos sus seminarios, que aunque se suponía que eran para principiantes, mientras que el maestro Husserl daba los avanzados, uno se daba cuenta, como cuentan las anécdotas, de que eran mucho más difíciles los seminarios para principiantes. En una época en la que no había internet, y nadie colgaba sus artículos en academia.edu, pues me parece interesante destacar que la fama de Heidegger se hizo de boca a boca. La gente sabía que en Friburgo había un joven profesor impresionante que dejaba a todos los alumnos con la boca abierta, sobre todo al principio en sus interpretaciones de Aristóteles. Entre sus muchos alumnos, que le siguieron allá donde fuera, podemos contar con Gadamer, Herbert Marcuse, Karl Lovitz, Günther Anders, todos representantes importantes de la filosofía alemana del siglo XX, y sobre todo, como algunos de ustedes conocerán, Hannah Arendt, la filósofa política judía, que fue discípula, amante, y que le bautizó una vez como el rey oculto del pensamiento, o el rey secreto de la filosofía. Hay diversidad de opiniones. Después de dar clase en Friburgo como asistente, se irá a Marburgo en 1923, donde le seguirán todo un acorte de fieles seguidores y estudiantes, y volverá ya en 1927 para suceder a Husserl como catedrático en Friburgo. Entre tanto, Heidegger publica Ser y tiempo, que para muchos es la gran obra maestra del pensador, y cosechará un éxito prácticamente inmediato. Un profesor mío en la carrera decía que Ser y tiempo es el primer best-seller filosófico de la historia, y es cierto que en una época como la muy turbulenta época de posguerra, Ser y tiempo aparece llamando mucho la atención, por los temas que toca, por las preguntas que suscita, por los conceptos que utiliza, que tendré la ocasión de volver sobre algunos de ellos, es decir, de repente teníamos un tratado de filosofía que habla del miedo, de la angustia, de la muerte, del tiempo, como antes no se había hecho. Heidegger gozó muy rápidamente de ese éxito, pero lo rechazó en cierto modo porque se sintió que esa fama la había conducido a malinterpretaciones. He dedicado, la verdad, los últimos años de mi vida a analizar esa mala interpretación y hasta qué punto Heidegger es justo consigo mismo. No entraré muy en detalle, pero sí que lo tocaré, aunque sea indirectamente. No voy a dejar de lado un aspecto fundamental de la vida de Heidegger, que es su adhesión al partido nazi y su año de rectorado durante el mandato nacionalsocialista. Es fuente de polémicas desde 1933 y lo sigue siendo hoy en día. El debate constante es si Heidegger era nazi, hasta qué punto realmente adhería, simpatizaba con las ideas nacionalsocialistas y si fue filosofía, fue realmente una filosofía nazi. Está sabiendo que Heidegger dimitió al año y consideró que rápidamente resistió y combatió las ideas nacionalsocialistas en sus clases, enseñando, por ejemplo, a un Nietzsche que suponía en todo punto la doctrina racial y biológica del partido nazi. Es un tema muy complejo en el que no quiero entrar para hablarles de su filosofía. La historia ha suscitado opiniones tan radicalmente opuestas como investigadores que se consideran serios y que dicen que Heidegger escribía los discursos de Hitler cuando no hay ninguna prueba y otros que dicen que en realidad Heidegger era un revolucionario como el movimiento de las rosas blancas y se enfrentaba activamente. A mi entender, y eso es lo que han demostrado los últimos trabajos biográficos sobre Heidegger, entre ellos este de Rudiger Safransky, la verdad, como muchas veces en la historia, está un poco entre medias. Es decir, Heidegger no fue ni el que le escribía los discursos a Hitler ni un resistente convencido. Fue un hombre viviendo una época compleja, quizá la más compleja de la historia, y tomando decisiones que hoy en día podemos criticar con muy buena razón. Pero a mi entender, su filosofía va mucho más allá de eso. Lo que no quita que, sobre esos temas del compromiso político, al acabar la Segunda Guerra Mundial, a Heidegger se le quita la venia al-Gendi y no puede dar clase durante unos años. Heidegger sufrirá las consecuencias de esto a nivel psicológico, tendrá una crisis y estará unos meses internado, pero gracias al apoyo de sus muchos estudiantes y seguidores y discípulos, recuperará la posibilidad de enseñar y así lo hará a partir de finales de los años 40, donde se dedicará, aún así, sobre todo, a dar clase, pero más a dar conferencias en instituciones alemanas y en Francia, sobre todo, porque los filósofos franceses se interesarán mucho sobre su obra ya desde 1946 y, en cierto modo, Francia cumplirá el rol de tesorero del pensamiento heideggeriano. Cualquier estudiante de filosofía que quiera especializarse sobre Heidegger sabe que el sitio al que tiene que ir no es Alemania, es París, porque es allí donde más se trabaja, más se publica y más se investiga sobre Heidegger. Unas palabras rápidas sobre las obras más importantes de Heidegger, Ser y Tiempo, como he dicho, Kant y el problema de la metafísica y las conferencias que da sobre la técnica en 1954. Esas conferencias marcan el punto de partida para toda una reflexión sobre el mundo moderno, sobre el mundo que nos toca vivir y sobre los límites, quizá, los problemas que supone la dominación técnica y tecnológica de la ciencia aplicada hoy en día. Paso un poco más rápido, pero tenemos a un autor curioso porque, por un lado, publica muy poco en vida, muy muy poco, apenas cinco o seis libros de verdad, sin embargo, tenemos una de las obras completas más voluminosas del siglo XX y esto se debe a una simple razón, que es que la mayoría de ellas son clases, seminarios y diarios o cuadernos que Heidegger escribe en la intimidad de su casa. En esa foto pueden apreciar ustedes 25 volúmenes de la obra completa, pues hay cuatro veces más y alguno más porque realmente aún no han sido publicados todos. Faltan pocos, dos o tres, algunos esperamos con bastante ansia, pero podemos decir, sin miedo creo a equivocarnos, que el grueso de la obra de Heidegger y de su pensamiento ya es accesible a todos y ya podemos entenderlo. Sobra decir también que hoy en día nadie, creo, puede afirmar ser experto en Heidegger a todos los niveles. Es una obra que se alarga a lo largo de más de 60 años y es muy difícil penetrar un grado de profundidad total en todos estos volúmenes. Para ir concluyendo estos esposos biográficos, recordar que Heidegger lo que fue fue un filósofo con una recepción y una influencia enorme en la filosofía, por supuesto, en particular en las corrientes de filosofía del lenguaje y la hermenéutica, como puede ser Gadamer o Richard Rorty, pero también, como ya he dicho en Francia, el postestructuralismo leerá con mucha atención la obra de Heidegger y autores como Foucault, en cierto modo, Paul Ricoeur, pero también, sobre todo, Jacques Derrida se inspirarán de él. Estoy convencido de que muchos de ustedes han escuchado esa palabra de construcción, pues la palabra de construcción que acuña Derrida es, proviene, de manera reconocida y voluntaria, de Heidegger, que habla, al principio de ese tiempo, de la destrucción, término que Derrida, por razones bien fundadas, preferirá traducir por deconstrucción. Pero lo que es importante, como todo gran pensador, es que no solo influencia el mundo académico, el mundo intelectual filosófico, sino que su influencia va más allá y llega a la teología, como puede ser en el caso de Buhlmann, la historia, como puede ser Koselec, poesía, he dicho que en Francia se le lee mucho, en particular, Roneshag era un buen amigo de Heidegger, y Paul Celan, pese a sus grandes diferencias políticas con Heidegger, le admiraba mucho. Heidegger dedicó muchas páginas de su vida a interpretar la poesía alemana, como puede ser Holderlin, Trakl o Rilke. En arte y arquitectura también tiene mucho eco, y en particular un escultor de la talla de Chigida manifestó mucho interés por Heidegger, y en psiquiatría, aparte de Jacques Lacan, que pueden ver en la foto, la psiquiatría existencial, esa rama un poco heterodoxa del psicoanálisis que funda Ludwig Winsbanger, se reclama, y se reclama aún hoy en día, como seguidora, o al menos influenciada por el pensamiento de Heidegger. Le he permitido estas bellas imágenes, que tenemos a Heidegger con Chigida y a Heidegger con José Ortega y Gasset, en los años 50, y con esto ya podemos pasar a analizar qué significa pensar, porque todo lo que he dicho hasta ahora es que Heidegger se dedicó a pensar, y que su pensar influenció a muchísimas figuras de la cultura y de la intelectualidad europea. Heidegger era un pensador, y sin embargo, queda por aclarar aún qué significa pensar, qué significa que Heidegger pensara. Por norma general, entendemos todos los aquí presentes que pensar es algo evidente, me parece que todos ustedes quizá están pensando ahora mismo, somos seres humanos y nos caracterizamos por la capacidad de pensar, y ahora, mientras yo estoy hablando, confío en que ustedes estarán pensando en lo que digo, estarán pensando si es interesante, si es aburrido, si quizá deberíamos haber ido al cine, ese tipo de cosas. Sin embargo, para Heidegger esto no es tan obvio como puede parecer. Pensar no sería algo tan sencillo, y es que tradicionalmente, cuando digo tradicionalmente, digo durante muchos siglos, incluso milenios, nuestra cultura occidental nos ha definido a nosotros seres humanos como animales racionales, es decir, animales que piensan. Esta definición, que parece bastante obvia y que a priori no dan ganas de rebatir, para Heidegger es problemática. Y esto es lo que expone en un texto muy bonito, muy curioso, que escribe en el año 46, es la carta sobre el humanismo, donde le preguntan qué es el ser humano, y Heidegger ataca a esa definición del animal racional. ¿Por qué lo ataca? Porque dice que es una definición, si no incorrecta, al menos parcial. Es decir, el problema de esta definición es que nos captas como humanos, para preguntarnos como humanos, nos pregunta como animales, pregunta a partir de nosotros como un ser vivo, biológicamente, físicamente vivo, y le añadimos un suplemento, una facultad suplementaria que sería la facultad de pensar. Esto se dice razón, se puede decir ratio en latín, se diría logos en griego, por tanto es una definición que lleva muchos siglos funcionando, implícita o no, en nuestra forma de pensar, en nuestra tradición filosófica occidental al menos. Les cito entonces un apartado de la carta sobre el humanismo, donde Heidegger dice, pero la esencia del hombre consiste en ser más que el mero hombre entendido como ser vivo dotado de razón. El más no debe tomarse aquí como una mera adición. El más significa de modo más originario y por ende de modo más esencial en su esencia. Es decir, el más, esa capacidad de pensar, no la vamos a captar correctamente si la entendemos como algo que añadimos al animal. Tenemos que preguntar por ella de forma más directa, en el vocabulario de Heidegger más originario, es decir, tenemos que intentar aislarla de esas determinaciones vivas y biológicas que sin duda nos atañen a todos, pero que quizá no son lo único que nos define o no lo que nos define de manera prioritaria. Entonces Heidegger va a atacar a lo largo de toda su obra, especialmente a partir de los años 30, pero es una constante en su filosofía, va a atacar la idea que tenemos del pensar. No es que pensemos erróneamente, pero quizá no pensamos de todas las maneras que podríamos hacerlo, por así decirlo. Entonces, digo, ¿cómo pensamos tradicionalmente? Y digo tradicionalmente en doble sentido. Tradicionalmente porque es el que la tradición ha instaurado y porque habitualmente es así como, conscientemente o no, estamos pensando, estamos creyendo pensar. Entonces, para Heidegger, desde los griegos, porque todo empieza con ellos, pero sobre todo a partir de la filosofía moderna y por tanto a partir de Descartes, el pensamiento ha sido comprendido como el acto de representar, la representación. Esto queda más claro en alemán, lamento el uso constante de términos alemanes, pero va a ser necesario para poder explicar un poco la filosofía de Heidegger. En alemán, representación se dice Forstellung, que literalmente significa posición o poner ahí delante. El acto de representar, pensar, es porque nosotros estamos pensando constantemente lo que está enfrente de nosotros. Otra manera de enfocar esto, quizá más común, es la relación entre sujeto y objeto. Esta relación no es obvia, no nacemos ni históricamente todas las culturas han entendido como sujetos, sino que se afianza especialmente con la filosofía moderna. Todos nosotros somos sujetos y todo lo que está fuera de nosotros serían objetos. Esta distinción que parece tan obvia, que parece tan evidente, para Heidegger no lo es. Es más, no es tan nada claro que seamos sujetos, que estemos como separados de todo lo que nos rodea. Al contrario, estamos constantemente afectados, determinados, por estas cosas que están a mi alrededor, a nuestro alrededor de todos. Yo ahora mismo, aquí sentado, encima de la silla, en esta mesa, es un ejemplo que le gustaba a Heidegger, para mí la mesa no es simplemente un objeto, es donde estoy hablándoles a ustedes y esa parte de sentido me afecta ya de entrada, porque la definición o la determinación de la relación entre sujeto y objeto nace con las vistas a entender el conocimiento, a fundar el conocimiento, así lo hace Descartes al principio de las meditaciones. Sin embargo, el conocimiento quizá va más allá de una simple división entre sujeto y objeto. Insisto sobre este punto porque es muy importante. El sujeto se ha entendido como algo autónomo, algo completamente separado de los demás. Algo que sería o no, hoy en día diríamos que todo hombre es una isla o no. Para Heidegger no estamos tan separados de los demás, ni de las cosas que nos rodean, y debemos entender bien cómo estamos comunicados de manera dinámica. El problema de esta relación sujeto-feto es que nos lleva a descartar como indiferente o espurio cosas que realmente nos definen, nos afectan y determinan el sentido de lo que vivimos y de lo que experimentamos. Porque si creemos que la realidad, así es como nos pondrá Heidegger a menudo, es simplemente todas las cosas que están fuera de mí, que captamos como objetos, fuera de mí como sujeto, nos vamos a quedar con pocas cosas en el saco. Y esto lo expone en los cursos que dan nombre a mi ponencia. Me permito citarle de nuevo. Somos propensos a tomar la afección de lo real por la realidad de lo que existe en nuestro mundo. Ahora bien, precisamente, la afección por parte de lo real puede cerrar al hombre frente a lo que le afecta, si bien lo hace en una forma enigmática. ¿Por qué enigmática? sería la pregunta. Pues porque la realidad quizá no es lo que la tradición filosófica y la tradición del pensamiento ha instaurado o ha privilegiado. De nuevo, esto se explica mejor en alemán. Y es que la realidad, hay muchas palabras para decirlo en alemán, pero la que usa Heidegger por lo general es la de Wichlischkeit. Podemos traducirlo por realidad, pero es la realidad efectiva, la efectividad. El problema hoy en día es que solo medimos la realidad por los efectos que en ella concebimos, contemplamos, observamos o, según la evolución del pensamiento, calculamos y medimos. Wichlischkeit viene de Wichken, de efectuar, de realizar. Y para Heidegger muchas de nuestras acciones, muchos de nuestros pensamientos no tienen un efecto, un resultado calculable ni medible en la realidad. No podemos pretender que todo lo que sentimos, en lo que pensamos, pueda producir esa reacción. El problema, dirá Heidegger, no es que esto ocurra, porque es normal que midamos o valoremos o calculemos cosas. El riesgo aquí, insistirá sobre ello toda su vida, es que creamos que esa es la única manera de pensar la realidad, que creamos que esa es la única dimensión que nos interesa como seres humanos. Esto también lo explica en los cuadernos de los años 30, a partir del término Erfol, que es otro juego alemán. Erfol significa resultado o éxito, pero literalmente es lo que sigue de. Para Heidegger, con el avance de la tecnología y el éxito indudable que ella demuestra, tenemos la tendencia, estamos desarrollando la tendencia a solo fijarnos en el resultado de las cosas, si es efectivo, si es positivo, si nos conviene, si es útil, por tanto, si nos beneficia. Note que Heidegger escribe esto en los años 30, hace casi 100 años, por tanto, si no fue el primero, desde luego fue de los primeros en destacar que la tecnología estaba cambiando nuestra manera de pensar y de relacionarnos con el mundo. Esto es lo que él llamará la técnica y dedicará una serie de conferencias en los años 50, donde analizará, no entraré mucho en detalle, pero el ejemplo famoso es la central eléctrica del Rhin. Es decir, la central eléctrica produce energía de una manera como antes nunca ha ocurrido y altera el paisaje, la montaña, el río, de una forma sin parangón y no podemos simplemente negarlo, no podemos taparnos los ojos ante esta situación. Este texto, dicho sea de paso, es el que en gran parte alimenta las lecturas ecologistas de Heidegger, que siempre son un poco tendenciosas porque Heidegger no era tan ecologista, tan burdamente ecologista, simplemente él destacaba que la tecnología y la técnica estaban cambiando el mundo y que no podíamos simplemente olvidar ese hecho. Porque uno de los riesgos de priorizar esta forma de pensar, esta forma que solo ve en la realidad una serie de causas y efectos y que se contenta con medirlas y calcularlas, nos lleva a un riesgo mayor, que es que nosotros mismos no seamos pensados de esta manera. Si pensamos todo como cosas o objetos que producen un efecto, que tienen éxito, en algún momento nos vamos a parar a pensar sobre nosotros mismos y correremos el riesgo de medirnos según esos mismos patrones. Entonces, la pregunta es no solo cómo pensamos de manera tradicional, cómo nos pensamos de manera tradicional. La respuesta clásica, al menos desde el siglo XVII-XVIII, es que pensamos reflexionando. No es un término baladí, no es neutro. Reflexionar proviene, en principio, de los estudios de óptica y define el reflejo de la luz. Aplicado al pensamiento conceptual, significará que normalmente reflexionar es salir fuera de nosotros para volver dentro de nosotros, es decir, ser como sujetos que salimos a la realidad objetiva antes de volver a tener una imagen de esta realidad en nuestra cabeza. Para Heidegger, la reflexión, si la entendemos de esta forma, de nuevo, es limitada o tiene sus problemas, por todo que no está claro que debamos pensar que seamos objetos, de que de una manera a veces sutil o indirecta, estamos propiciando que la perspectiva calculadora o efectiva de lo que son las cosas se convierta en la manera que tenemos de pensar nosotros mismos y juzgarnos también por el éxito y el efecto que producimos, tanto nuestras acciones como nuestro pensamiento. Esto es interesante, me parece, en un mundo como el de hoy en día, donde nos exigimos mucho constantemente, donde la producción parece que no deba pararse nunca y que eso tiene sus consecuencias a la hora de vivir simplemente pensando sin sufrir. Yo como investigador soy consciente de que mi currículum se medirá por los artículos que publique, desgraciadamente uno o dos al año puede ser juzgado como poco por algunos, y dentro de esos artículos se juzgará en qué cuartil entra, en qué revista ha sido publicada. No necesariamente la persona que me vaya a juzgar habrá leído mi artículo. Pero más cerca de nosotros, y creo que mucho más común, hoy en día, yo mismo, estos relojes miden los pasos. Esto para Heidegger sería un horror. Es decir, estamos midiendo constantemente cuántos pasos damos, y no solo eso, sino que cuando llego a un cierto número, me aplaude por haber cumplido mi objetivo del día. Es más, si estoy sentado demasiado tiempo, me echa la bronca. Lo cual, como comprenderán, cuando me dedico a leer ocho horas al día, es bastante frustrante, pero no me escapo a ello, y yo mismo siento cierto placer cuando veo que tengo el 100% completado. Esto en sí puede parecer inocuo, el problema es creer que esto es todo lo que hay. Y Heidegger dirá, no nos damos cuenta, pero así es como estamos pensando cada vez más todo. Entonces, les dejo esta cita muy sencilla, pero que me parece muy significativa, porque está escrita en 1938, que es el ser humano hoy en día, es lo que vale. Así lo dice Heidegger Das, base a gilt, y nada más. Lo que quiero decir con esto es que Heidegger, a la hora de pensar, de pensar el pensamiento de manera un poco repetitiva, pero de pensar al ser humano, siempre se enfrentó a estas tendencias un poco objetivantes, calculadoras. No somos objetos y no nos debemos medir con esos patrones, y no nos damos cuenta, pero en la manera de manipularnos, a veces es lo que estamos haciendo. Y a su manera, Heidegger quiso advertir contra ese riesgo. Dicho esto, hasta ahora solo he expuesto lo que Heidegger denuncia. Y debo reconocer que en general en filosofía, especialmente en Heidegger, es más fácil determinar a qué se enfrenta que qué realmente está proponiendo. No obstante, voy a intentar explicar, aunque sea un poco, qué idea del pensamiento quería, si no proponer, al menos evocar, despertar, invitar a desarrollar. Una de las primeras cosas que Heidegger quiere destacar es que, contra el sujeto este moderno, que realmente está determinado de una manera muy exclusiva y muy exagerada por el conocimiento, para Heidegger el sujeto, retomando por ejemplo las palabras de Diltai, Diltai era un filósofo del siglo XIX, que Heidegger leyó con mucha intención, y se quejaba de que el sujeto moderno no tiene sangre en las venas, no vive. Pues Heidegger quiere volver a dar vida a ese sujeto y volver a introducir en la filosofía la vida de una manera más inmediata y más cargada de significado. Por eso una de las primeras ideas que desarrollará durante gran parte de su obra es la idea de facticidad. Y es que yo estoy siempre dado en una situación dada, Ortega y Gasset dirían yo soy yo y mis circunstancias, Eduardo Nicol, un pensador español injustamente olvidado, diría que estamos en una situación vital. Es decir, antes de que yo pueda concebir las cosas como objetos, calcularlas, medirlas, manipularlas, por así decirlo, antes de eso yo ya estoy en una situación en la que estoy cargado de sentido. Antes les he hablado de la mesa que yo vivo, pero eso se puede aplicar a todo, según Heidegger. Siempre estamos en un mundo, estamos inmersos en él, de nuevo el alemán aquí viene un poco a ayudarnos, porque en alemán el entorno se dice Umwelt, el mundo ambiente. Y eso es lo que Heidegger reivindica inspirándose en trabajos de biología. Es decir, que siempre estamos ya inmersos en un mundo cargado de sentido y antes de que lo calculemos o tengamos esta perspectiva teórica sobre él, debemos reconocer que ese mundo nos está afectando. Si para Descartes el sujeto es ese pienso-luego-existo, que parece independiente de todo lo demás, para Heidegger el sujeto nunca es independiente de todo lo demás. Ser fáctico es estar ya en la vida, estar ya arrojado a un sentido que no controlamos. El ejemplo que viene más obvio es que no hemos decidido nacer, pero yo tampoco he decidido 100% estar aquí, he tenido la suerte de ser invitado a dar esta conferencia. Hay sentidos que nos están interpelando, dirá Heidegger, nos está llamando, nos están convocando. Usará mucho ese vocabulario de la llamada y lo usará porque es una llamada a la que hay que responder. Si yo no controlo al completo, plenamente el sentido, eso no significa que esté sometido a él por completo tampoco. Yo puedo responder de ello, puedo responder a lo que se me da y puedo reaccionar en consecuencia. Y esto es lo que Heidegger, de nuevo, en alemán, expresa con la idea de estar arrojado, que suena así un poco extraña, pero es el Gewoffensein a la que completa con el proyecto. Esto, etimológicamente, es el mismo verbo, verfen, que puede ser lanzar o arrojar. Lo que debemos entender es que hay un sentido que se me está dando, que se me está lanzando, y yo respondo de él. Yo, en consecuencia, actúo a partir del sentido que estoy recibiendo, la situación dada que estoy viviendo. Esta definición, que aquí parece un poco rara o técnica, realmente es la definición que da Heidegger de libertad. Ser libre no es ser libre para hacer lo que uno quiera de manera autónoma e independiente absoluta. No lo ha sido para Heidegger, no lo ha sido para ningún filósofo que merezca ser llamado así, pero esta idea, además, es la que llegará a un filósofo francés tan conocido como Sartre. Cuando Sartre dice, estamos condenados a ser libres, cita que, imagino, algunos de ustedes conocerán, se está refiriendo a esta idea de Heidegger, que leyó con mucha atención. Por tanto, estoy siempre en una situación vital, estoy siempre en una situación fáctica en la que respondo. Mi existencia es a vermelas con esa situación. No puedo simplemente aislarme, no puedo simplemente poner todo entre paréntesis a la hora de pensar. Si quiero pensar de verdad, o al menos una parte del pensamiento, consiste en responder a este sentido que me precede y que me constituye. Esto se completa un poco más con una idea interesante en Heidegger, que también recoge del romanticismo alemán, aunque quiere superar, y de Diltai, que es la idea de tonalidad o de temple anímico. Esto parece muy obvio, tenemos sentimientos todo el rato, pero para Heidegger, la filosofía en general se ha olvidado de pensar correctamente estos sentimientos, y los ha enfocado justamente como sentimientos, cuando quizá hay otra manera mejor de enfocarlo. El término que elige Heidegger, no lo acuña él, ya lo usaban otros antes, pero le da mucha importancia, es el de stimmung. Stimmung es realmente entonar un instrumento de música, es decir, es el tono aplicado al ser humano, es el temple, es decir, es que yo siempre estoy templado de una manera, yo siempre me estoy sintiendo de una forma y mi manera de pensar se ve influenciada por la situación en la que experimento una cierta tonalidad afectiva. Yo prefiero traducirla así, quizá en la costumbre francesa se traduce así, es la tonalidad afectiva, es el que yo siempre estoy en un lugar, en un sitio, experimentando algo que me puede hacer sentir alegría, júbilo, paciencia, impaciencia, etc. El ejemplo que da, bueno, Heidegger da muchos ejemplos de esto, uno más obvio, más evidente, es la idea del paisaje, cuando yo estoy paseando por la montaña y de repente el cielo se nubla, todo el cielo se vuelve plomizo, todo tiene una especie de sensación oscura, deprimente, me pongo melancólico, Heidegger dice, esto no está solo en tu cabeza, no es solo él como sujeto que de repente estás triste, esta tonalidad está entre el sujeto y el objeto, está entre la realidad de fuera y yo viviendo en ese paisaje dado. Entonces, es un ejemplo que repetirá varios filósofos, pero la idea del paisaje demuestra que yo siempre ya estoy en el mundo y estoy dejándome afectar por él. A lo largo de su obra, Heidegger analizará algunas de estas cosas estas tonalidades afectivas o temples fundamentales, como los llamará, y he de notar que en general no elegirá los más alegres, aunque menciona la alegría, es más sobre el miedo, el aburramiento y la angustia sobre los que escribirá. Por lo tanto, me veo obligado a centrarme un poco más en ellos, aunque no me hubiera importado hablar de la alegría según Heidegger si hubiera escrito algo sobre ello. El aburrimiento para Heidegger es una tonalidad paradigmática de nuestra relación con el mundo y en un texto que les recomiendo, que son los cursos que dio en 1929-1930, dedica muchísimas páginas, sorprendentes páginas, más de casi 200 páginas, a analizar el aburrimiento. De nuevo, volvamos al alemán, Langeweile significa en alemán aburrimiento, pero literalmente significa un momento largo y esto ya nos da las pistas de cómo hay que pensar el aburrimiento. El aburrimiento es una experiencia en la que el tiempo se nos extiende, se nos alarga y Heidegger se dedica a analizar distintos casos de aburrimiento. Primero, uno muy común, es el estar aburrido por algo, estar impaciente. Cuando estamos en una estación y falta quizá una hora para que salga el tren, por cosas de la vida hemos llegado antes y todo nos aburre en esa situación. Nos intentamos distraer, miramos el reloj, pasan 30 minutos, pero no es suficiente. Ese sería un tipo de aburrimiento y ahí, para Heidegger, el pensamiento se está viendo afectado por esa forma de experimentar el tiempo. Lo mismo con otro ejemplo de aburrimiento que da, que es cuando algo me aburre casi retrospectivamente. Es decir, me paso todo el día trabajando, es el ejemplo que da Heidegger, por la noche me invitan a una cena, sé que va a haber gente interesante, me voy a reír, voy a comer bien y voy ahí, participo en las conversaciones, estoy completamente integrado en el ambiente y sin embargo cuando llego a casa digo, en realidad me he aburrido, en realidad no quería estar ahí. Esa es otra experiencia del aburrimiento en el que ya no tanto el tiempo, sino el vacío se nos hace patente, porque he ido, si realmente no me lo he pasado bien. Y el tercer ejemplo que da Heidegger es el más profundo en sus términos, que es cuando todo nos aburre, cuando no hay nada que hacer, cuando estamos tumbados en la cama y en el fondo hagamos lo que hagamos, abramos un libro, miremos el reloj, nos metamos en internet, nos pongamos a peli, no conseguimos sentir nada. Pues bien, para Heidegger, y de nuevo esto me parece bastante premonitorio, puesto que lo escribió hace casi un siglo, la tendencia moderna es escapar del aburrimiento constantemente y sin embargo deberíamos acogerlo cuando llega, porque nos dice algo de nosotros, nos dice algo de nuestra manera de relacionarnos con el tiempo y con cómo lo llenamos, por así decirlo. No es que Heidegger diga, hay que aburrirse, no, es cuando esto ocurre, quizás no siempre lo mejor es huir de ello como si fuera la peste, es entender mejor cómo pensamos a partir de este aburrimiento, cómo experimentamos el tiempo, porque desde esa situación podremos saltar y experimentar mejor el mundo que nos rodea y esto se aplica sobre todo y en particular al caso de la angustia, que sería otra tonalidad parecida al aburrimiento. La angustia, en alemán angst, puede ser miedo-angustia, pero para Heidegger la angustia es, a diferencia del miedo, en el miedo nos vemos amenazados por algo, pero sabemos qué es lo que nos amenaza, tenemos un objeto al que referir ese miedo, en la angustia de repente nos sentimos amenazados sin saber por qué, nos sentimos mal, sentimos que todo se ha vuelto agresivo, todo nos invade, nos ataca y no sabemos exactamente qué es eso que nos afecta. Heidegger dirá que es la nada, es la nada más total cuando simplemente tumbados en la cama sentimos que todo va mal y que no hay nada que podamos hacer. Por supuesto, es un estado pasajero, en el mayor de los casos, y dentro de unas horas diremos que no era nada importante, pero ahí hay algo para Heidegger que se revela de nuestra existencia y pensar no puede simplemente ser dejar de lado esas experiencias, esas situaciones vitales en las que podemos captar el mundo de otra forma. Al menos tenemos la posibilidad de ver que las cosas no son sólo lo que hacemos con ellas, cómo las utilizamos, sino que hay momentos en los que no nos transmiten nada. Esto puede ser criticable. De hecho, Heidegger se enfadará mucho porque ahí interpretarán su filosofía como una filosofía de la angustia, como si él estuviera animando a la gente a angustiarse, a tener ansiedad, que diríamos hoy en día. Se defenderá diciendo que no, simplemente lo que quiere es no negar que estas sensaciones, estas vivencias existen y que si queremos entender cómo pensamos no podemos simplemente desviar la mirada. Lo que Heidegger quiere mostrar es que pensar no es algo frío y racional todo el rato. Pensar es también un pensar afectado de forma anímica y esa tonalidad que afecta al pensamiento es parte de él. No podemos negarla. No pensamos mejor ni sólo pensamos cuando pensamos fríamente, sino que cuando nos vemos afectados por el aburrimiento, la angustia o quizá la alegría, ahí también estamos pensando y sintiendo en respuesta al mundo que nos rodea, al mundo, a las personas que nos rodean, todo lo que da sentido a nuestra existencia. Bien, me voy encaminando lentamente hacia mi conclusión. Lo que quiero destacar con todo esto es lo que Heidegger llama la voluntad y la serenidad, aunque volveré sobre esto rápidamente. Para Heidegger pensar de manera tradicional se ha convertido en pensar según la voluntad, es decir, la voluntad de querer cambiarlo todo, de querer transformarlo todo. Heidegger es muy crítico con una frase de Marx que todos conoceréis, que es, los filósofos se han dedicado a comprender el mundo de lo que se trata es de transformarlo. Heidegger dirá, transformarlo ya es comprenderlo. Planteado así, nos estamos equivocando. En la comprensión ya hay una transformación. Y el problema, según Heidegger, es que, de manera quizá excesiva, desde los griegos, desde la filosofía moderna, sobre todo desde el siglo XX, pensar se ha convertido en manipular y calcular y medir todas las cosas, dominarlas, no dejarlas que sean de una manera más libre y más pasiva, por así decirlo. Entonces, pensar podría ser quizá no solo esto, sería quizá dejar que las cosas sean, dejar que los árboles crezcan, que la cosecha brote. Ese tipo de expresiones que Heidegger desarrolla a partir del final de su vida le acercan mucho al budismo zen, que sinceramente no he trabajado, porque para Heidegger esto no es simplemente misticismo, esto es realmente una forma de reaccionar al mundo en el que nos ha tocado vivir. Y lo dice con un término alemán muy curioso, que es Gellassenheit. Se tradujo al principio, los franceses lo tradujeron por serenidad, y eso influenció a algunos aquí, pero no es una buena traducción, refuerza ese cierto sentido místico. Gellassenheit incluye el verbo lasen, que es el dejar. El dejar en alemán tiene una característica curiosa, porque es entre pasivo y activo. Entonces, dejar que las cosas sean, no es un dejarse afectar y no hacer nada, hay una actividad. Y Heidegger lo dirá. He criticado mucho la realidad según Heidegger en esos términos, pero para Heidegger pensar es una actividad, quizá incluso más importante. Simplemente no solo es la que manipula las cosas, como solemos creer. Entonces, Heidegger, frente al mundo que vive, no es un mero tecnófobo, como quizá algunos han leído. Heidegger no rechaza la técnica moderna. Heidegger vivía muy confortablemente en una casa con todas las comodidades modernas, pero sí que considera que no hay que seguir a la técnica hasta el final, que hay que tener cuidado con cómo asentimos a todo lo que la técnica o la tecnología moderna puede hacer. Hoy en día sabemos, por estudios científicos, que la técnica no es neutra, que los móviles y la manera en la que nos relacionamos con las redes sociales afectan a cómo pensamos. Heidegger diría, bueno, pues tenía razón, pero está claro que la técnica no es simplemente algo que utilizamos para bien o para mal, sino que determina nuestra forma de pensar y por eso hay que tenerlo en cuenta. He subrayado estos sentidos de pensar, pero me he dejado uno para el final y es que en estas lecciones de los años 50 Heidegger etimológicamente relacionará el pensar con el agradecer, lo cual en alemán se puede hacer perfectamente porque es Denken y Danken. Leo este pasaje tan bonito de qué significa pensar cuando Heidegger dice cuando damos las gracias las damos por algo, y damos las gracias por algo en cuanto las dirigimos a aquel a quien hemos de rendir gratitud. No tenemos en nosotros mismos aquello por lo que hemos de dar las gracias. Eso se nos ha dado. Recibimos muchos dones y de tipos muy diversos, pero el don supremo y propiamente duradero a nosotros sigue siendo nuestra esencia, con la que estamos dotados de tal manera que, en virtud de ese don, seamos por primera vez los que somos. lo que se nos ha dado es el mundo y su sentido, la reacción que debemos tener ante ella, dirá Heidegger, es pensar y agradecer ese don y yo, por tanto, concluyo dándoles las gracias por su atención. ¡Gracias!